Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. El cielo de la maripa cambiando esta de color. Cambiando esta de color. El cielo de la maripa cambiando esta de color. Cambiando esta de color. En azul y amarillo se pinta ese resplandor. En azul y amarillo se pinta ese resplandor. Y nadie sabe explicar, y nadie sabe explicar. Y nadie sabe explicar. Y nadie sabe explicar. Si en este mismo momento el día de hoy se va. En azul y amarillo se pinta ese resplandor. En azul y amarillo se pinta ese resplandor. Y nadie sabe explicar. En azul y amarillo se pinta ese resplandor. Una bendición del cielo que se siente y no se ve, que se siente y no se ve, que se siente y no se ve, que sea de frío y de agua como trascalarcae, que sea de frío y de agua como trascalarcae, por algo se le llamó, por algo se le llamó, por algo se le llamó, y se le puso rocío a enterrar entre el amor. Y se le llamó, por algo se le llamó, por algo se le llamó. Entre ella y el sueño de jovení, el sueño de jovení, cuando me llegue la hora, así me quiero morir, cuando me llegue la hora, así me quiero morir. Y se le llamó, por algo 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 se le llamó, El humo de la candela y el recuerdo de un compás El humo de la candela y el recuerdo de un compás Y el recuerdo de un compás Lo último que me llega de una noche que se va Lo último que me llega de una noche que se va respirando y se pira, respirando y se pira respirando y se pira, en una masa escondido espero la caridad ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Barismas! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva los Romeros de Matalascan! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Coordinadora! ¡Viva los caballistas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! 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 ¡Viva Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que después de este fructuoso camino que habéis tenido, que no creo que hayáis tenido muchos problemas, esta mañana nos referíamos deseando que tuviese un camino y que esa amistad fuese cada día más y mejor entre todos los romeros de Mataracaña y su vinculación a la parroquia de Mataracaña. Así que no sé si decir viva la coordinadora, viva. ¡Viva! Bueno, quiero agradecerlo, ya lo he dicho hace un momento, que me siento muy orgullosa de estar contigo, pero más de 100, Mataracaña, 40 años, porque no soy mi vecino, soy mi familia. Me lo había demostrado que a pesar de la hora que hemos tenido que llegar mucho más temprano, hemos seguido todo, me había acompañado, hemos dejado todo el mundo y la verdad que estoy ahora mismo que gracias a vosotros mi función se ha cumplido, mi familia y a todos vosotros. Muchas gracias. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Francia Paloma! ¡Viva! ¡Viva la gente de las marinas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva los romeros de Mataracaña! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, no quiero ser ya muy pesados porque vais ya todo un día de camino, pero sí una palabra por lo menos para transmitiros mi cariño, nuestra acogida también. Soy nuestro hermano feliz desde Mataracaña, peregrinando para uniros mañana a la gran peregrinación de todos, de todo el pueblo de Almonte. Sé que habéis tenido un buen camino, que ha sido un sacrificio, que estamos todos ya un poquito cansados, que venimos de llevar a la Virgen de Cacón de Cocos y nos disponemos ya a nuestra romería. Pero así y todo, habéis hecho un esfuerzo en un número tan considerable, tan importante como el que estáis aquí, para acompañar ya a Juani, nuestra coordenadora, y a todas nuestras hermandades. Así que bienvenidos, venís a vuestra casa, venís a vuestra hermandad, y mañana caminaremos todos hacia el encuentro con nuestra Madre del Rocío. Gracias a todos, gracias a Juani. ¡Viva la Virgen de la Roja! ¡Viva! ¡Viva los romeros de Mataraca! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Castillo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Roma! ¡Viva la Virgen de la Unión! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva los romeros de Mataraca! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Dios! ¡Viva! Bueno, para llegar, con toda bendición, el Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre vosotros. Podemos ir después. Dios te salve, Dios te salve, reina de la marisma, madre de Dios y nuestra, blanca paloma de la paz, y vida y esperanza verdadera, Dios te salve, y salve a tu romero, que cambios que vivimos en la tierra, que vive sin consuelo en este valle, de llanto y de tiniebla, herencia dolorida, de la primera Eva. Vuelve con su mirada, abogada y maestra, celestial mediadora, y amorosa pastora, de la arena y meña, suéclano a tu buen patrocillo, la divina cosecha, bendiente bendito, que a tu amado rey la alimenta, oh, crevente, y gladosa, y paloma monteña, siempre vive en María, si tu dulce rocío nos riega, Santa Madre de Dios, nos hará merecer su promesa, y podremos al fin de los días, habitar la marisma eterna. Santa Madre de Dios, nos hará merecer su promesa, y podremos al fin de los días, habitar la marisma eterna. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva los Romeros de Matalascaña! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Mad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la Plaza bestimmt Turn Wang muy orgullosa de mi pueblo porque yo soy almonteñ micro me i tuve a verية 명ahuetes y muy orgulloasa pero es oye me he sentido todavía más orgulloza de viví allí 겠다 mi mente mil jedes la niña por por el acercamiento que no he tenido de todo over ежir por además de que he arropado el presidente la herma estás matriz te arropado el alcalde de almonte o cientoes me negra iglesia también por supuesto la parroquia lo recordamos como shock pero la verdad que un día yo creo inolvidable para ti para los tuyos por Por supuesto, yo creo que este día, no lo olvidaré, ya lo he comentado anteriormente, que después de haber tenido a mi hija, que es un momento muy emotivo para una madre, yo creo que para mí hoy es un momento igual, muy parecido. Bueno, momentos y estampas del camino, ¿con qué te quedas de esta jornada que seguro que se te ha pasado en un suspiro? Pues cuando entro en Almonte con mis vecinos de Matalascaña y mi pueblo. Es una satisfacción que te quita las penas, te quita todo, te entra una emoción que no lo puede remediar. Bueno, se van agolpando y sucediendo los actos, porque ahora estamos viendo cómo se le ha rezado la salve al sinpecado de Almonte, que está ya, digamos, presidiendo la puerta de la parroquia, es como va a estar en los próximos días. No este, porque este es el de camino de la hermandad de Almonte, en conjunto de todos los vecinos de Almonte, el recinto de Matalascañas, que quieran participar junto con tantos y tantos visitantes. ¿Ahora vais a la vela? Sí, sí, ahora nos unimos con Gregorio y estamos allí con él, hasta la una que sale el autobús aproximadamente, y este retito también lo vamos a vivir, gracias a Gregorio y el pueblo de Almonte. Bueno, han sido muchos actos, muchos preparativos, como digo, también mucho trabajo. Ahora todo, como me decías, se recuerda con muchísima alegría la novena que le habéis dedicado a la Virgen, que este año estaba en Almonte, tenías 30 kilómetros de distancia, todo. Sí, la verdad que es muy emotivo, no tengo palabras para describir una cosa más que otra. Todos los actos muy bonitos, las comidas que hemos celebrado de convivencia, de hermandad, muchísima gente. La verdad que es lo que he tratado de unir, después de tal como está la circunstancia ahora mismo, pues olvidar un poquito lo que es y más convivencia, que es lo que hemos tenido durante todo el año. Bueno, hemos dialogado muy amistosamente, vemos a Juanir Trujillo Radiante como coordinadora de la novena de Matalascañas, y desde luego con toda la felicidad, porque todo ha resultado pues como soñabas y como querías. Mañana, otra vez al camino. Otro camino. Yo gracias a mi familia, a mi hermana, a mi cuñado, a mis padres, sobre todo a mi cuñado, que me lo voy a cargar, porque es el que ha estado conmigo al pie del cañón, la verdad que mis ilusiones las he cumplido. Con esa frase nos quedamos. Juanir Trujillo, coordinadora de esta novela también tan especial, de esta novena, de Matalascañas del año 2013, que ha estado la Virgen aquí, la hemos tenido así, todavía está así en la jornada de hoy. Todavía, todavía, yo la vi ayer, que fui a verla, y todavía está así, muy bonita. Preciosa como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, es un placer. Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida, muebles funcionales, con diseños modernos y preparados para una instalación rápida. Y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Elige el color, elige la forma, elige la decoración y, como siempre, Camifer Decora, tu mejor opción. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959 450623. O visita nuestra web www.camifer.com Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.